a ver si te resulta eso aquí estoy lista ahí sale la ley que se me 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 Gracias. 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 Liliana Antilén, que es una de nuestros clientes PUC, la cual nos va a hablar sobre reconocer a tus colaboradores, siempre y sobre todo en tiempos difíciles. Liliana, ¿estás ahí? Hola, Michelle, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, bien, bien. Qué bueno. Mira, tenemos varios participantes hoy, lanzamos una primera encuesta, que vamos a intentar, ojalá nos alcance el tiempo porque tenemos mucho que conversar, entregar los resultados. Y bueno, te doy la bienvenida. Liliana es psicóloga, jefa de reconocimiento y experta de valor. Tiene experiencia en diseño de estrategias de especialización para colaboradores, bienestar y calidad de vida laboral. Y trabaja hace cinco años en empresas de CB, que es el holding que tiene entre sus marcas Alcobran y Preunic, y en el cual son alrededor de 9.500 colaboradores. Son un montón. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema de reconocimiento, ¿no es cierto? Sí. Ya, para comenzar, yo quería exponer una pregunta que nos enviaron nuestros participantes cuando se inscribieron, y que me pareció súper interesante como para comenzar. Una de estas preguntas fue que, si es que es bueno mantener estas dinámicas de reconocimiento en estos tiempos. Ya. Súper buena pregunta, Michelle, porque de hecho fue bien visionario el título del seminario que plantearon, que tiene que ver con reconocer a tus colaboradores. Y la pregunta es cuándo, cómo, y especialmente en estas circunstancias. Yo creo que aquí, cuando uno piensa en la casa, en el hogar, cuando uno pasa momentos difíciles, uno habitualmente tiende a racionar, a reorganizar, a dejar de hacer algunas cosas por sobre otras, de tal manera que toda nuestra energía se vuelque en aquello que es precisamente importante. Y a veces abandonamos ciertas prácticas que podrían, en el minuto, pensarse que no son tan necesarias. Y empezamos a veces a decir, no es tiempo para hacer ciertas cosas. Cuando pensamos en el título de este seminario, una de las cosas que queremos relevar es que hoy día probablemente no es tiempo para algunas cosas, pero sí es tiempo para poder agradecer y para poder mantener ciertas prácticas que son necesarias en los colaboradores, que son necesarias especialmente en momentos de alta tensión, con niveles de complejidad. Y por lo tanto, aquí lo que tenemos que apostar es que no nos gane esta cosa de apostar sobre lo urgente abandonando lo importante. Por lo tanto, desde nuestra experiencia, porque toda la presentación que les vamos a hacer hoy día está acompañada de una experiencia, de una historia, de ver cómo lo hemos estado haciendo en esta materia y además compartir nuestros aciertos, también nuestras dificultades y los aprendizajes que son permanentes en el tiempo. Por lo tanto, sí, a esa primera pregunta es siempre y sobre todo en momentos difíciles, como dice el título de este webinar. Es necesario y siempre es bueno. Sí, sí, así es. Ahora, ¿por qué? La idea es responder por qué, ¿sí? Y acá nosotros quisimos también complementar esta presentación con algunos elementos para que puedan querer una explicación, entre comillas, un poco más biológica. Pero, ¿por qué es importante? Porque la gratitud, y cuando hablamos de reconocimiento hablamos mucho de agradecer, ¿ya? La gratitud es algo que nos hace mentalmente más fuertes, ¿ya? Y esto no es solo algo que viene desde la psicología, sino que también viene, tiene una estrategia biológica detrás, ¿cierto? Una mirada biológica, que tiene que ver con que cuando agradecemos, cuando recibimos gratitud y cuando la entregamos, ¿sí? Lo que estamos nosotros activando es aquella parte del cerebro que está relacionada con el sistema de recompensa, ¿sí? Con el sistema de recompensa y, por lo tanto, con las sensaciones de placer, de bienestar y de felicidad, ¿ya? Está estudiado que todas estas sensaciones de placer, de bienestar y felicidad, lo que hacen es darnos mayores herramientas para enfrentar situaciones de estrés, ¿sí? O situaciones de alto nivel de complejidad. Si pensamos en cómo estamos el día de hoy, estamos en situaciones de estrés y estamos en situaciones con altos niveles de complejidad. Por lo tanto, pensemos que estamos usando una herramienta gratuita para poder entregar mejores niveles de salud mental a nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Y, por lo tanto, estamos también invitando a construir vínculos sanos dentro de los equipos de trabajo. Y, finalmente, otra cosa que hace la gratitud y que permite es que junto con aumentar todos estos niveles de neurotransmisores que están relacionados con las sensaciones de bienestar, lo que permite también es disminuir aquellas hormonas que están relacionadas con la respuesta de estrés, de huida, esta reacción como fuerte que a veces es un poco... que genera quiebres en las relaciones interpersonales, ¿no? Que es el cortisol. Por lo tanto, hay un respaldo biológico también respecto de por qué es importante desarrollar este tipo de prácticas y especialmente en momentos difíciles. Debería ser, ojalá, permanente en el tiempo. Claro. Oye, Lili, una pregunta. Si bien esto, en el fondo, hay muchos estudios que demuestran que esto tiene como grandes beneficios, ¿cuál fue como la inspiración o cuál fue la necesidad que ustedes detectaron para poder, en el fondo, crear este programa de reconocimiento en Salcobran? A ver, esto tiene una historia y tiene hartos hitos que son súper importantes y que probablemente pueden ser aquellos elementos que nosotros consideramos que le han dado fuerza a esta estrategia de trabajo. Primero surge una necesidad, que eso también es importante. No es porque otros lo hacían o porque estaba de moda, ¿no? Surge desde una necesidad. Y esa necesidad es de nuestros colaboradores, ¿ya? Nosotros hace, el año 2013, estuvimos trabajando fuertemente como organización para poder dar un vuelco hacia una excelencia en servicio. Y eso significaba un cambio cultural bien profundo. Cuando los cambios culturales son profundos, uno tiene la claridad de que no lo puede hacer solo y por lo tanto pedimos ayuda. Y dado que queríamos trabajar en temas de servicio, lo que hicimos fue pedirle ayuda a una organización que es súper potente en materia de servicio y podríamos decir que entrega uno de los mejores servicios que fue en esa época el Disney Institute. Y ellos, en el diagnóstico que hicieron, donde nosotros teníamos que empezar a trabajar para caminar y avanzar hacia esta cultura de servicio, nos levantaron que los colaboradores no sentían que su trabajo era valorado. Y valorado desde la perspectiva de su jefe, de sus pares, ¿sí? Por lo tanto, una de las cosas que decidimos fue hacernos cargo de todos estos hitos o estos elementos que eran prioritarios para ir avanzando en esta cultura de servicio y se generó un equipo de trabajo que diseñó el programa de reconocimiento. Que esa es otra variable importante. Lo hizo un grupo de colaboradores de la organización de diferentes áreas. Nosotros somos una organización de, como decías tú, 9.500 colaboradores aproximadamente con diferentes tareas y funciones. Yo trabajo en las áreas de administración, en el área corporativa, tenemos colaboradores que hoy día están en los puntos de venta, trabajando fuertemente. Somos farmacia, somos preunic, somos de primera necesidad y estamos atendiendo al país de la mejor manera posible. Entonces, estamos pensando que las tareas que hace un colaborador en la farmacia, las tareas que hace un colaborador en preunic, las tareas que hace un colaborador en un centro logístico, las tareas que hacemos en administración son distintas. Por lo tanto, se construyó un equipo integrado de estas diferentes áreas para poder ir a mirar cómo podíamos plantear un programa de reconocimiento. Y este equipo lo diseñó. Y bueno, una de las cosas que aprendimos harto y que aquí les cuento que nos transmitieron harto, es que cuando tú tienes una duda, cuando tienes una pregunta, cuando no sabes cómo abordarlo, ir a preguntar y trabajar con tu cliente interno es lo fundamental. Y aquí así fue como se diseñó. Desde ahí parte. Entonces, el origen es una necesidad. Súper. Entonces empezamos, Michelle, a contarles un poco cómo lo fuimos haciendo. La verdad es que hablar de reconocimiento, y lo digo súper para nosotros, ha sido un momento de aprendizaje bien potente. Nosotros lanzamos el programa en septiembre del año 2014. Estamos hablando de cinco años donde nos hemos equivocado, donde hemos tenido acierto, y donde sabemos que tenemos que seguir trabajando. Esto no es algo que se hizo y que está ahí y que queda, sino que requiere un trabajo permanente, que requiere nutrirlo de manera continua en el tiempo. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría a lo mejor compartir con ustedes y despejar es que no es el reconocimiento. ¿Ya? Para nosotros el reconocimiento no es no es un aplauso. ¿Sí? Para nosotros el reconocimiento no es buena onda. ¿Sí? Por lo tanto, no es favoritismo y no debería ir en esa línea. Para nosotros el reconocimiento no tiene receta tampoco, porque lo que les vamos a compartir hoy día tampoco es una receta donde tú metes ingredientes a una licuadora y dices, te sale, a todos nos va a salir lo mismo. Por lo tanto, el reconocimiento, nosotros empezamos, cuando empezamos a despejar qué es lo que no era, porque no estaba teniendo un efecto tan potente en las personas, porque yo recuerdo haber escuchado alguna vez en una actividad, es como te entregan un pin y listo. ¿Sí? No es eso. ¿Ya? No es que te entreguen algo y listo, o que te den un apretón de mano y listo. Tampoco es una creencia ni un, ni algo que yo digo, si es mi ideología lo hago y si no es mi ideología no lo hago. A lo que nosotros apostamos y estamos trabajando en eso, porque te aseguro que no todos lo implementan y todavía tenemos resistencia para poder hacer reconocimiento es que sea algo que esté inmerso en la cultura. ¿Ya? Por lo tanto, al despejar lo que no es, empezamos a descubrir también lo que es. Y aquí vamos a empezar a ir con un poco más de detalle de qué es para nosotros, pero también qué queremos que sea. ¿Sí? Porque eso es un trabajo continuo. Para nosotros el reconocimiento es feedback. ¿Ya? O sea, y aquí yo pongo un ejemplo y yo creo que quienes han estado y quienes estén conectados de la empresa y alguna vez hemos conversado reconocimiento han escuchado este comentario. Yo siempre les digo, miren, no sé cuántas personas de las que están conectadas son mamás y papás y cuando te llega la tarjeta el día de la madre y dice para la mejor madre del mundo, uno se pone súper contenta, pero probablemente uno va a entender cuándo es la mejor madre del mundo cuando te escriben y que el Felipe, mi hijo, alguna vez lo hizo porque tú me ayudas, porque te encuentro una mujer trabajadora, porque siempre que necesito tú estás presente. ¿Sí? Y ahí tú abres un mundo súper distinto. Cuando tú dices, chuta, la mejor mamá del mundo versus esta mamá que ayuda, que es trabajadora y que está presente en todo momento. Eso me indica el camino que yo tengo que seguir, que yo tengo que mantener. ¿Sí? Claro. Y eso también habla de las expectativas que tiene mi hijo de mí. Lo mismo pasa en las organizaciones. A veces nos pasa mucho que trabajamos sobre yo no sabía qué, es que yo no sabía que tú esperabas eso de mí, o yo no sabía que lo estaba haciendo bien y de repente abandoné la práctica. Para nosotros el feedback como organización en la gestión del desempeño es algo prioritario y fundamental. Apostamos a que sea permanente en el tiempo. Sin embargo, tenemos dos hitos súper importantes que son el desde dentro de la organización. Por lo tanto, ¿qué es para nosotros? Es feedback y es feedback positivo. ¿Ya? Es feedback positivo. Una de las cosas que hemos trabajado harto o que hemos leído y revisado en la literatura es que lo que saca lo mejor de la persona es el feedback positivo y también combinado con el feedback de mejora. ¿El feedback positivo es el feedback continuo durante el año? Claro, continuo durante el año pero que refleja todas aquellas cosas que estás haciendo bien y que es un camino que deberías mantener y fortalecer. Ya. El reconocimiento nos permitiría hacer eso. ¿Sí? El reconocimiento nos permitiría mantener, o sea, tener claridad de aquellas cosas por las que voy en buen camino que son esperadas para la organización que son y que yo debería mantener a lo largo del tiempo y que además son herramientas que a mí me sirven para enfrentar o para potenciar todas aquellas mejoras que tengo que hacer. ¿Sí? O sea, sería como para potenciar y tomar estas fortalezas para poder seguir avanzando. Exacto, exacto. Y además, si tú lo piensas, yo también aquí quiero detenerme en una variable que alguna vez nos dijo nuestro gerente general, si tú lo piensas, hoy día el colaborador perfecto no existe, ¿ya? Y yo quiero ser bien como enfática en eso porque una de las resistencias para hacer reconocimiento que he encontrado desde mi experiencia es que, no, porque se equivoca. ¿Cómo yo lo voy a hacer reconocimiento si ayer se equivocó? ¿Sí? Hoy día estamos en una cultura donde la agilidad es fundamental y una de las cosas a las que nos invitan es equivocarnos rápido y barato ¿para qué? Para que las cosas vayan pasando. Nosotros cuando tenemos proyectos, tenemos actividades, tenemos iniciativas, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es tener reuniones de estas retrospectivas donde tú eres capaz de mirar qué hiciste bien y qué cosas tienes que mejorar porque de esa manera vas de cara a la mejora continua. El reconocimiento ahí entra a ser un elemento súper importante porque las cosas que hiciste bien las tienes que destacar y las tienes que valorar y las tienes que reconocer ¿sí? En paralelo al plan de mejora. Por lo tanto, cuando uno piensa en esta mirada tiene que tener una distinción entre lo que es equivocarse y ser negligente. ¿Sí? Que es una diferencia que alguna vez Matías nos dijo. Nosotros no estamos apostando al colaborador perfecto que jamás se equivoca y que por lo tanto solo a ese puedo reconocer. Nosotros estamos apostando a un colaborador que es capaz de iterar que es capaz de cometer errores de reconstruir de avanzar pero que es distinto a ser negligente. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí yo trato de romper esa barrera porque es una resistencia. Nosotros con este programa nos vamos a contar con hartas resistencias que son propias de las personas. ¿Ya? Y una tiene que ver con eso. No existe el colaborador perfecto, no existe nunca. Todos tenemos posibilidades de, somos dinámicos además, nuestra vida pasan mil cosas. Por lo tanto, es una práctica que tenemos que implementar independiente de esas oportunidades de mejora que siempre van a estar presentes y que bueno que estén presentes. ¿Sí? Entonces, para nosotros es feedback y queremos que sea feedback. ¿Ya? ¿Qué más es para nosotros? Es un elemento que está en servicio a la cultura. ¿Ya? Y aquí yo creo que puedo empezar a responder esta pregunta de entonces, ¿qué vamos a reconocer? ¿Qué vamos a reconocer? Tampoco hay una receta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque culturalmente todas las organizaciones somos distintas. Probablemente entre las personas que estén conectadas haya personas de diferentes rubros, que trabajan en diferentes rubros. No sé, en el rubro de la industria, por ejemplo, podemos pensar que hay alguien que dice, mira, los temas de seguridad para mí son fundamentales. Y dependiendo de cómo estés y de cómo estés definiendo tus artefactos culturales, tú vas a poder decir hoy día, yo, para mí, solo es el uso de los implementos de seguridad y mañana va a ser el diseño de estrategias de autocuidado, mañana va a ser el trabajo en equipo porque vas a entender que la colaboración es la única forma que usan los implementos de seguridad etcétera. Entonces, ¿qué reconocer? La respuesta es interna, la tienen las organizaciones. Nosotros, ¿cómo lo hicimos? Nosotros lo definimos a partir de la estrategia de la organización. Por lo tanto, una de las características que tiene este programa es que cambia a lo largo del tiempo. Nosotros partimos reconociendo unas cosas que tenían que ver con criterios de decisión y guías que eran importantes para avanzar en esta cultura de servicio que yo les contaba. Y esas guías o esos elementos, una vez que ya fueron parte y se hicieron parte del ADN de los colaboradores, mutaron hacia otras variables pensando en que nuestra estrategia también cambió. Y aquellas cosas que nosotros queremos sellar y que queremos potenciar en nuestros colaboradores hoy día son otras. El programa de reconocimiento por lo tanto respondió y fue capaz de cambiar y mirar hacia esos nuevos elementos. Por lo tanto, qué reconocer depende de cada uno de nosotros, depende de nuestra estrategia, de los objetivos, de aquello que nosotros queremos potenciar. Hoy día probablemente prácticas que abandonamos, no vamos a reconocer el llegar a la hora, son variables que hoy día ya trascienden. ¿Sí? Trascienden dentro de los espacios laborales. ¿Sí? Y lo otro es que no voy a profundizar en eso, porque es bien sabido, pero qué reconocer hoy día las nuevas generaciones laborales tienen altas expectativas de las organizaciones respecto del reconocimiento. Entonces, el reconocimiento es un desde, es algo que esperan, es algo que esperan que esté inmerso en la cultura. Que sea parte del ADN de la organización. Por lo tanto, esta es una variable que nosotros vamos a ir aprendiendo y una de las cosas que tenemos clara es que probablemente en la medida que vamos cambiando, porque el cambio hoy día es la única certeza, vamos a ir adaptándonos y respondiendo a la necesidad de la organización. ¿Ya? Con todo lo que implica, ¿sí? Que implica harta logística, hacer esos cambios, pero son necesarios. Sí, pero en resumen, en el fondo, se va adaptando a los cambios de la cultura y se alinea la estrategia. Exacto, se alinea la estrategia. Entonces, al responder a la pregunta que reconozco, yo creo que cada uno, quizá que esté conectado ahora, pueda mirar y decir qué es lo que nos caracteriza, hacia dónde queremos llegar, cómo tienen que ser los colaboradores que nos van a ayudar a empujar esta nueva estrategia y qué cosas quiero potenciar y desarrollar en ellas. ¿Sí? Más o menos respondiendo a esas preguntas te va a guiar, te va a orientar respecto de qué elementos tienes que reconocer y probablemente también acotarlo, ¿sí? Porque piensa que es una, que si dejas una variedad muy amplia, también la gente se pierde. Entonces, también tiene que ser algo definido y acotado. Súper. Eso. Otra cosa importante que nosotros descubrimos es que, y esto es fundamental para la generación del hábito, es que es una herramienta que llega para quedarse. O sea, si nosotros decidimos y definimos tener un programa de reconocimiento, no es para hacerlo en alguna circunstancia y en otras no. No es para que pierda la continuidad a lo largo del tiempo, sino que lo que queremos es que sea parte de nuestra idea. Y probablemente este elemento de que llega para quedarse es uno de los elementos fundamentales para que se genere el hábito. Y para que se generen hábitos tiene que haber orden, estructura, identidad. Entonces, nuestro programa tiene un orden, ya tiene, para que pase A, tiene que pasar B, se ve, ¿sí? Tiene una estructura, tiene roles y funciones, tiene características, tiene un, todo un respaldo relacionado con registro, ¿sí? Tiene un portal y tiene un nombre. Se llama Empresa de CD me reconoce y tiene un logo, por lo tanto, también tiene identidad. Entonces, cuando tú ves, sabes, ¿sí? De qué se trata. Y el hecho de tener un orden y una estructura también permite que se guarde una historia, que se comparta de boca a boca, ¿sí? Somos 9500, ¿se imaginan lo que es el trabajo de poder compartir y que todos conozcan y que todos sepan? Yo les aseguro que todavía nos falta. Mucho. Eso te iba a preguntar, Lili, ¿cómo fue la difusión de este programa hasta 9500 personas? En Cascada. O sea, la apuesta que tenemos, o sea, el desafío de comunicación es un desafío que tenemos hasta el día de hoy en el que seguimos trabajando fuertemente. Pero una de las cosas que hicimos fue trabajarlo en Cascada y definiendo roles y funciones. ¿Ya? Una de las características del reconocimiento es que se contagia y al final ahí de la presentación yo les cuento un poco cómo lo vivimos eso. Entonces, tiene que ser el boca a boca, la actividad misma, el compartir experiencia es un elemento súper importante. Buenísimo. Cuando yo les digo tiene un orden y una estructura es porque nosotros le construimos todo un soporte. Bueno, el equipo que hizo el programa de reconocimiento construyó todo un soporte. Yo llegué a, el programa estaba armado cuando yo llegué a la empresa y le hizo toda una estructura. Nosotros tenemos elementos para reconocer. ¿Por qué? Porque tampoco lo puedes dejar a criterio. Porque para algunos podría ser yo voy a hacer reconocimiento a mi equipo y los voy a invitar a almorzar todos los meses afuera y vamos a hacer eventos tremendos y para otros puede ser un momento de dos minutos en... Entonces, también tenés que estandarizarlo. Por lo tanto, donde todos tengan el mismo derecho o la misma oportunidad y tengan las mismas herramientas para cumplir con este objetivo. Claro, y que todos entiendan lo mismo. Y que todos entiendan lo mismo, justamente. O sea, mira, incluso estandarizándolo, uno tiene comentarios de, oye, en mi equipo lo hacemos así, oye, en mi equipo lo hacemos así, ¿sí? Tiene esa... Eso te pasa, o sea, nos ha pasado, ¿sí? Nos ha pasado. Porque también responde a la cultura, no lo puede dejar de lado. La cultura en nuestros locales de Salcobrán es distinta a la cultura en nuestros locales de Preunit. Y cada uno también le pone su sello, pero está estandarizado. Claro. Que eso es importante. Súper. Aquí puse, puede ser permanente en el tiempo porque a nosotros nos ha servido que sea permanente en el tiempo, ¿ya? Y puede ser es porque yo creo que aquí cada organización tiene que mirar su estructura, sus características, sus colaboradores, sus estrategias para poder definir si quiere hacer un programa que sea permanente o que sea con hitos puntuales, ¿ya? Para nosotros fue un acierto que fuera permanente en el tiempo porque eso también nos permitió potenciar el hábito, ¿ya? Eso nos permite aportar valor. Somos casi 10.000, entonces tú te imaginas que si nosotros hiciéramos un hito en el año donde sacas al mejor o a los mejores de cada gerencia por ciertos atributos que nosotros tenemos definidos probablemente queda muy distanciado el feedback que para nosotros es una herramienta importante en la gestión del desempeño queda pobre por lo tanto una de las apuestas que se hizo es que se generaron como dos grandes estrategias de reconocimiento una que es reconocer en el día a día para potenciar el feedback y la otra que es reconocer en actos formales y solemnes porque además esto tiene que tener una variable pública y tiene que tener una variable de celebración ¿sí? Por lo tanto nosotros entre enero y diciembre de cada año vivimos el reconocimiento todos los días nosotros tenemos colaboradores reconocidos por sus jefes todos los días tenemos colaboradores reconocidos por los pares todos los días ¿ya? Tenemos un portal que tiene un muro y eso permite que todos los días haya gente que recibe reconocimiento y adicionalmente ya sea con diferentes herramientas tenemos ahí tres uno es un reconocimiento online que es como un tipo de reconocimiento 360 que lo hacen todos los colaboradores pero que está quien no lo puede hacer un líder a su equipo un líder a su equipo tiene una herramienta concreta que es un kit que es una caja que tiene materiales y que tiene insumos para poder hacer el reconocimiento directo a su equipo porque el feedback de tus pares es distinto al feedback de tu líder ya nosotros hacemos al menos esa distinción y creemos que ambos aportan ¿sí? en diferentes direcciones pero lo tenemos separado ¿ya? entonces Oye Lili ¿y se reconocen en cuanto a algunos valores? Nosotros reconocemos por un artefacto cultural que es el sello del colaborador Empresa SD que tiene cuatro atributos y que en el fondo lo que nos dice es que si los colaboradores de Empresa SD desarrollamos todos los o ponemos en práctica todos los comportamientos acciones en el día a día relacionados con estos cuatro atributos podemos lograr mejor nuestro objetivo y nuestra estrategia cumplir con nuestra estrategia entonces son cuatro atributos son cuatro cosas súper concretas yo reconozco por A B C y D perfecto no es otra cosa ¿sí? y eso el equipo que tiene a cargo todo el trabajo cultura lo trabaja día a día nosotros somos una herramienta al servicio de ellos somos uno de los pilares que potencia la cultura hay muchos otros ¿sí? y nosotros somos solo uno de ellos ¿ya? perfecto entonces reconocemos en el día a día como te decía con estos sistemas donde hay un reconocimiento del líder y hay un reconocimiento de toda la organización que es como el canal de felicitaciones oficial y también tenemos el reconocimiento en actos formales y acá tenemos dos instancias que son súper potentes de verdad súper potentes y cuando digo súper potentes quiero recordar o mencionarles algo que no les había contado y que es nuestro programa de reconocimiento es 100% no monetario ¿ya? o sea no tiene nada nada es 100% salario emocional no tiene nada asociado a bonos a nada ¿ya? súper importante es 100% salario emocional exacto exacto este es un elemento que acompaña otras estrategias yo creo que uno no lo puede mirar fuera de un contexto tiene que mirarlo dentro del contexto y de la estrategia de incentivo dentro de las organizaciones para nosotros que un colaborador trabaje innovando y que ponga al servicio de la organización acciones de innovación no requiere un o sea no hay un no hay una valoración económica porque eso no tiene valoración económica tiene otro tipo de valoración y que nutre a las personas y que le da y que saca lo mejor de las personas que potencia la autoestima la autoeficacia o sea desde ahí tienes mil variables en fondo que puedes ir destacando entonces una de las cosas que genera más alegría y vivir la cultura es una época del año donde nosotros hacemos las ceremonias de reconocimiento que son los actos más formales solemne donde hacemos cerca de 40 ceremonias a nivel nacional en lo que llamamos las ceremonias interarias que son ceremonias donde cada gerente o jefe de zona organiza una actividad para su equipo donde reconoce a los mejores del año que vienen desde este reconocimiento día a día entonces es como un embúo tenemos reconocimientos todos los días de estas personas que se reconocen todos los días cada gerencia elige a sus mejores y acá yo la verdad es que destaco el rol de los gerentes ellos organizan la actividad ellos invitan a su equipo ellos preparan a su equipo ellos generan comités participativos para elegir a los mejores tienen un rol ahí fundamental y además a fin de año hacemos una actividad que es la ceremonia anual de reconocimiento que es nacional y corporativa asisten más o menos 500 personas de todo el país donde destacamos a los mejores de los mejores es un hito esperado es un hito donde yo te podría decir que trabajamos al 90% de asistencia que es altísimo en una organización donde la gente viene de regiones desde el año pasado lo empezamos a transmitir vía streaming entonces tenemos le hemos dado ahí un un hito que es solemne pero además es cercano y es sentido y es dirigido esa última actividad es dirigida por el gerente general buenísimo o sea por lo que escucho en el fondo es súper importante el rol del líder para poder mantener y motivar este programa así es tienen un rol fundamental lo impulsan ¿sí? lo impulsan ahora y acá vinculo con la pregunta que tú haces es importante que todos tengamos la experiencia de reconocer y ser reconocidos tengamos o no tengamos reportes directos seamos o no seamos líderes de área ¿ya? y para eso poder construir un programa que nos permita a todos ser parte de la cultura es fundamental ¿ya? o sea no puede ser solo un programa descendente donde es el jefe el que tiene la responsabilidad o el líder de hacerle reconocimiento a su equipo sino que también tiene que haber una posibilidad los líderes necesitan retroalimentación ¿sí? y así como nosotros tenemos espacios de retroalimentación para la mejora también esperamos que un líder pueda ser reconocido o sea nosotros yo hoy día tengo por ejemplo un equipo de dos personas yo con mi kit reconozco a mi equipo pero a su vez yo puedo reconocer a mi jefa que es la Carla que aprovecho de darle las gracias la Carla que me invitó a desarrollar este webinar así que Carlita gracias gracias y yo puedo reconocer a la Carla puedo reconocer a Carlos que es el jefe de la Carla y puedo reconocer hasta Matías Verdugo que es nuestro gerente general ¿sí? puedo ir a un punto de venta y haber tenido una atención excepcional y mandarle un reconocimiento online ¿sí? entonces en el fondo yo claro yo como líder tengo la tarea de reconocer a mi equipo pero también puedo reconocer a todas las áreas y mi equipo ¿sí? también tiene la posibilidad de hacer reconocimiento a sus pares ¿sí? a colaboradores de otras áreas porque justamente el trabajo colaborativo para nosotros es un eje fundamental en términos de cultura así que el programa está construido para que todos vivan la experiencia reconocer y ser reconocido sin embargo y aquí soy súper enfática sin embargo es una tarea del líder ya o sea no podemos pensar que el líder no tiene un rol fundamental acá es una tarea del líder está incorporado en la formación de los líderes para eso tienen un kit y herramientas especiales y además es un elemento un insumo importante para el líder en términos de información cuando yo digo es una herramienta para el líder es porque poder leer y mirar por ejemplo los reconocimientos online que ha recibido mi equipo a lo largo de la historia me permite entender y conocer mucho más cómo mi equipo se relaciona con otras áreas por ejemplo cuáles son sus fortalezas y cuáles son aquellos elementos que otras áreas venden mi equipo por lo tanto es un insumo tremendo si yo me cambio de área por ejemplo nosotros tenemos ese escenario lo tenemos hartos locales si un químico farmacéutico se va a otro local el químico puede entrar al portal de reconocimiento y mirar el reconocimiento que su equipo que está recién conociendo ha recibido a lo largo de la historia desde que nació el programa entonces también es una herramienta que te da luces para conocer a las personas y fundamental una tarea no podemos no practicar el reconocimiento todas las personas tenemos elementos que se pueden destacar todas las personas tenemos aciertos y necesitamos saberlo no solo necesitamos saber lo que tenemos que mejorar ya otro elemento que para nosotros ha sido interesante es que conversa con otras áreas o sea con otras herramientas perdón hace un tiempo atrás nosotros hicimos un estudio de un estudio de engagement y una de las cosas que para nosotros fue fundamental es entender que nuestros colaboradores consideran que el reconocimiento es un un pilar fundamental en su nivel de compromiso y que lo entienden desde la perspectiva del desarrollo ¿qué quiere decir? que para ellos el reconocimiento entonces está haciendo feedback está haciendo una oportunidad de desarrollo está siendo mirado desde el desarrollo también lo entendemos como un insumo para el desempeño no tiene peso dentro de la evaluación de desempeño pero sí es un insumo para el desempeño y por supuesto una tremenda herramienta para el liderazgo y lo combinamos ¿sí? lo combinamos en esta línea o sea nosotros evaluamos el desempeño bajo los mismos criterios miramos el liderazgo bajo los mismos criterios o sea hay una conversación entre las diferentes herramientas que tenemos hoy día de gestión de personas ¿sí? Importante lo que nos está registrado no existe a mí de repente me dicen hoy yo he hecho harto reconocimiento y yo le digo pero si no está en el portal y no está registrado y no lo escribiste no existe ¿por qué no existe? porque si por ejemplo mañana hay que entregar las becas de estudio y a mí la Jessica me dice Lili necesito que me mandes por favor los reconocimientos del día a día de las ceremonias del no sé qué del no sé cuánto porque tengo que seleccionar a la gente que postuló las becas y resulta que mi líder hizo reconocimiento y no lo publicó estoy perjudicando a mi colaborador ¿sí? Entonces lo otro es que el acto de registro le da formalidad le da orden le da estructura al reconocimiento no es como ya llego y reparto y listo ¿sí? Permite prepararlo que eso es otra cosa importante el reconocimiento no se entrega si yo no lo preparo ¿sí? Yo necesito darme cinco minutos y este año estamos trabajando no alcanzamos a mandarlo porque estamos en una circunstancia especial pero construimos un material hoy día por ejemplo que son unas tarjetas que tienen contenidos que tienen acciones súper concretas para dar feedback ¿ya? por cada uno de los atributos entonces el reconocimiento se debe registrar también porque hay que prepararlo porque no es a tontas y a locas porque no se le dice cualquier cosa a la gente porque no es solo el acto de entregar un pino a una tarjeta sino que es contenido y cuando digo se puede publicar es porque responde a las características de cada organización responde a la estrategia de comunicaciones internas que tenga cada organización de si tú quieres tener un muro tipo no sé tipo red social donde puedas publicar el reconocimiento nosotros tenemos un muro discreto al lado en el portal de reconocimiento donde salen los últimos reconocidos tú puedes entrar tú puedes mirar tú puedes ¿cómo se llama? revisar quiénes fueron los últimos reconocidos y aparte te llega información a tu correo electrónico al correo de los locales para que puedas ver quién te mandó un reconocimiento y todo eso llega en un formato especial con felicitaciones con copia al líder o sea tiene una estructura donde nosotros queremos que más de uno se entere ¿sí? porque no es privado es una estructura no es anónimo ¿cómo se publica? ¿cuánto lo publico? eso depende de la estrategia de comunicaciones internas que tenga cada organización y de las herramientas que tengamos nosotros tenemos hoy día un portal que tiene un desarrollo interno que es sencillo que yo digo si con esa sencillez hoy día hemos podido potenciar yo me imagino lo que podría tener no sé tener un portal que tenga un dashboard donde yo pueda ir viendo mi gestión como líder donde yo pueda ir revisando mi equipo donde yo pueda mirar por ejemplo un gerente pueda mirar cómo va su gerencia en relación al reconocimiento porque si hay algo que nosotros también aprendimos acá y que es súper porque lo probamos es que nosotros no tenemos KPIs ni metas asociadas a cuántos reconocimientos uno tiene que hacer porque no existe estuvimos un tiempo monitoreándolo y nos quebramos la cabeza haciendo unos Excel maravillosos y todo hace años atrás pero nos pasaba que también somos retail entonces tendemos a esto de hay que hacer vamos 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 démosle 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 entonces era como no lo impulsemos no lo obliguemos porque una de las cosas que tiene que pasar con el reconocimiento es que tiene que ser genuino y tiene que ser tiene que surgir de una necesidad también y ahí el hábito se instala mucho más potente exacto de ahí me quiero tomar un poquito porque hay una la audiencia nos hicieron una pregunta que se relaciona con eso ya como en el fondo haces para que esto no sea impuesto y esta motivación se mantenga permanente en el tiempo yo creo que no no mira como les decía en reconocimiento en las recetas no 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 tengo una receta para poder compartir pero sí yo les diría que el entrenamiento permanente y cuando digo el entrenamiento permanente tiene que ver con compartir experiencias la estructura del programa te permite mantener la motivación porque tú tienes tus reconocimientos tienes que armar las ceremonias tienes una responsabilidad y un rol ahí desde desde los líderes el reconocimiento se contagia es una característica innata entonces no tengamos miedo en ese sentido y tampoco esperemos que todos lo hagan porque yo creo que sea una estrategia real va a haber personas porque esto obviamente requiere estamos hablando de un cambio y resistencia vamos a tener porque imagínate venimos de una cultura no sé desde la educación hoy día yo creo que está cambiando pero desde la educación donde no sé por reconocimiento no era algo tan visibilizado donde probablemente y quienes me conocen conocen harto esta historia mi hijo cuando estaba en kinder me llegó con llegaba todas las semanas con comunicaciones de hacer ruidos molestos de no se concentra en clases entonces un día conversamos con Felipe y yo le dije Felipe cuando a mí me llega una comunicación donde tú que diga que tú has mejorado has cambiado o estás haciendo aportes en la sala de clases vamos a retomar algunos beneficios y a Felipe me dice pero mamá mi hijo a ti nunca te va a llegar esa comunicación y luego ¿por qué? me dijo porque las profesoras solo mandan comunicaciones cuando uno hace algo mal cuando uno hace algo bien no mandan nada entonces claro si tú lo piensas desde ahí es un ejercicio al que debemos arriesgarnos y yo la verdad que ahí lo que hago es invitar nosotros no obligamos nosotros invitamos nosotros nos preguntamos si hay algo que agradecer hoy en las comunicaciones nosotros no por eso dejamos de mandar reportes ¿sí? porque tendríamos a hacer esta cosa como de hay que hacer reconocimiento no hay que hacer ¿sí? claro quiero hacerlo es mi tarea hacerlo soy líder y quiero potenciar a mi equipo es mi responsabilidad hacerlo entonces trabajamos siempre desde la invitación desde la formación desde el compartir experiencias desde el entrenamiento yo creo que que es y tener la expectativa de que todos lo van a hacer yo creo que la tuve y hoy día la manejo un poco más de manera más realista pero si tú si yo te digo que no sé el reconocimiento probablemente no va a ser para todos ¿sí? pero si yo te digo que tengo cuatro mil colaboradores reconocidos en el año de un universo de nueve mil quinientos yo de verdad me doy por satisfecha si tengo un 80% de puntos de venta que hacen reconocimiento de su equipo de verdad me doy por satisfecha súper y el registro es una fuente de información de alta riqueza porque yo hace un tiempo atrás compartimos todo la porque el reconocimiento tiene se escriben un fundamento entonces yo reconozco por este atributo y escribo porque colabora por un trabajo de excelencia porque bla 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 o sea si tú miras y revisas el contenido de todos esos reconocimientos en un año vas a entender si estás transmitiendo bien la cultura vas a entender qué cosas tienes que cambiar qué cosas tienes que mejorar dónde tienes que apuntar es una herramienta cualitativa de alta riqueza que hoy día por ejemplo usa el área de DO para poder decir hacia dónde yo voy potenciando los atributos del sello cómo yo voy fortaleciendo el conocimiento y qué estrategias puedo hacer entonces es una fuente de información de alta riqueza en términos cualitativos el reconocimiento es gratis no se agota y se contagia esta es la primera frase que yo escuché cuando entré a la organización y lo comprobamos hicimos hemos hecho pruebas hemos hecho pruebas en el sentido de decir no hemos mandado comunicados no hemos hecho nada hemos estado en silencio un par de meses y el reconocimiento anda ¿sí? parejito sube o sea nuestra curva es ascendente y de mantención ya perfecto 2014 hasta hoy día es así se nos cayó un poco en el estallido social eso te iba a preguntar sí 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 se nos cayó ahí y ¿sabes qué? mandamos hicimos una campaña de gratitud ¿ya? post estallido social y como que todos reaccionaron inmediatamente y volvió sí y mejoró y mejoró es como ¿sabes qué? tienes que hacer recordatorios que solo te hagan la conexión neuronal porque si está ahí es como cuando uno anda en bicicleta hace un buen rato y está ahí ¿sí? y por lo tanto tienes que ir haciendo mandando catillantes que le hagan sentido a los líderes y a los colaboradores para poder ponerlo en marcha se contagia cuando te hacen un reconocimiento aparte de armarte el día te dan ganas de hacerlo eso es impresionante y yo te digo que yo todavía hoy día recibo mis fines de la misma manera que recibe el primero así como la misma emoción exactamente por lo tanto es una fuente de energía inagotable ¿sí? así que no duden que es gratis no se agota y se contagia y acá hice un resumen de los beneficios yo creo que es fundamental en nuestro modelo de engagement nuestros colaboradores se sienten comprometidos están conectados y uno de los elementos que fundamenta este compromiso es el reconocimiento es parte de nuestra identidad hay gente que se ha ido de la empresa y me dicen uy esto de menos reconocimiento hay gente que que entra y me dice hoy no puedo creer que esto se haga y a mí me genera orgullo de verdad poder compartirlo lo pedimos es necesario y aquí yo les cuento que me llegan mensajes de colaboradores donde pucha mi jefe hace tiempo que no hace reconocimiento y ahí mandamos un recordatorio hacemos alguna estrategia para para ahí volver a a potenciar ese músculo y nos trae un estado mental absolutamente positivo y finalmente nos ayuda a crear vínculos sanos dentro de un equipo de trabajo es súper necesario es súper necesario buenísimo súper interesante Liliana oye nos quedan a ver nos queda tiempo no sé si cinco minutitos tengo varias preguntas pero algunas preguntas que han salido acá en el chat y otras de algunas personas cuando se inscribieron y yo creo que nos va a alcanzar para responder una preguntita ya de una de las personas que se inscribió pregunta ¿cómo generar el reconocimiento diferenciado para aquellos que tienen que asistir presencial con los que están en teletrabajo ¿cómo reconocemos en esta nueva modalidad de teletrabajo? Ya mira yo creo que hay un elemento bien importante yo creo que uno reconoce sobre situaciones y hechos objetivos ¿sí? hoy día estar en teletrabajo no significa no verse no conectarse no saber en qué está el otro si creemos que eso es el teletrabajo yo creo que ahí estamos estamos en tenemos una una debilidad es súper importante y tú lo decías el otro día en el seminario que hiciste que el teletrabajo nos debiese permitir ver otras cosas que uno no ve en el día a día y que tiene que ver con más que estar presencial en un horario de trabajo estar conectado con objetivos con cumplimiento por lo tanto son variables que tú igual puedes destacar y reconocer a veces también nos pasa que estamos presencial todo el día y tampoco lo hacemos o tampoco vemos ciertas cosas entonces yo creo que la invitación es un poco romper los mitos de que el estar en contacto versus no estar en contacto significa físico significa estar desconectados hoy día una de las cosas que más nos hablan es de cómo podemos mantenernos en conexión con el equipo y si yo les puedo compartir la experiencia yo lo hice el otro día hicimos reunión de retrospectiva con el equipo de un proyecto que estábamos trabajando y cuando terminamos yo les dije chicos se pueden conectar después 10 minutos porque la reunión la hicimos por videollamada la trabajamos con contenido hicimos una estructura y todo y de esa reunión de retrospectiva una de las cosas que salieron fueron todos aquellos elementos que hicimos bien ¿sí? aparte de levantar un plan de mejora entonces antes de terminar nos conectamos y yo les dije chicos de la reunión de retrospectiva hay altas variables no sé qué y les hice reconocimiento anclado a los cuatro atributos elegí aquellas cosas por las cuales hacer reconocimiento y no es que no viniera preparada pero tengo las fotos y la verdad es que para mí fue súper gratificante después de ver a mi equipo en fondo que lo publicó que lo valoró que la verdad es que se puede hacer ¿sí? se puede hacer tienes que buscar siempre hechos objetivos cosas que tú tengas certeza ¿sí? nosotros no tenemos un número ni un mínimo ni un máximo no no queremos invitar a sobre reconocer y tampoco no hacerlo yo creo que cada uno va a encontrar el punto y el elemento por el cual hacer reconocimiento ¿sí? entonces yo creo que la invitación está a entender el teletrabajo desde la perspectiva que ustedes lo plantearon el otro día desde el logro de los objetivos más que la cantidad de horas que trabaja y desde el compromiso y la posibilidad de estar disponible en una modalidad de trabajo en la que no todos estamos acostumbrados y de cómo nos vamos adaptando y de cómo vamos aprendiendo también de todo este proceso super muchas muchas gracias Lili muy interesante y bueno hay varias preguntas pero por el tiempo no vamos a alcanzar a contestarlas las vamos a ir contestando por mail al principio lanzamos una una encuesta así que ahora voy a compartir los resultados perfecto donde la pregunta es si es que tienes una verdadera cultura de reconocimiento a colaboradores en tu organización y el 41% dice que no pero quieren hacerlo a futuro ya el 29% sí y tenemos un proceso formal para aquello perdón el 35% el 22% sí pero lo hacemos a través de un proceso informal y un 1% no así que espero que esta charla les haya servido para inspirarse y para los que quieren hacer este programa en un futuro hayan podido ver que se puede y que no necesariamente tiene que ser un reconocimiento monetario así es ya muchas gracias y bueno los voy a dejar invitados para que se sigan inscribiendo en nuestro webinar en casa donde todos los martes y los jueves a las 11 de la mañana estamos revisando distintos temas ok muchas gracias Lili que estén bien gracias Michelle y nos vemos en el próximo webinar un saludo Gracias por ver el video.